Oración de la mañana. Amado Señor, al empezar un nuevo día, elevo mi alma hacia Ti, fuente de toda vida y esperanza. Que los rayos del sol iluminen no sólo la tierra, sino también mi espíritu, recordándome Tu infinita bondad. También te invito a Ti que escuchas esta oración, para que hoy pongamos en las manos de Dios todas nuestras necesidades, también todas las actividades, alegrías y todo lo que nos agobia y decimos, Señor, cubre mi camino con Tu paz, y llena mi corazón de gratitud por todas las bendiciones que derramas en mi vida. Que cada paso que hoy dé, sea guiado por Tu sabiduría, y que cada decisión que tome, esté envuelta en Tu amor. Aparta de mí toda sombra de temor y de ansiedad. A Ti, Señor, entrego este día con sus alegrías y desafíos, sabiendo que bajo Tu amparo, nada podrá derribarme. Cuida también a mi familia y a mis amigos, y a todos aquellos que confían en Tu poder. Que la luz de Tu presencia sea mi guía, y Tu Espíritu Santo mi consuelo. Amado Dios, de infinita compasión, hoy también te pedimos por aquellos que sufren, en cuerpo, mente y espíritu. Mira con ternura a los enfermos, aquellos cuyos días están marcados por el dolor, la incertidumbre y la angustia. Señor, envía sobre ellos Tu mano sanadora, que restaure lo quebrantado y le llene de nueva vida. Señor, consuela a los corazones abatidos, a los que cargan con la desesperanza y la soledad. Sé su refugio en la tormenta y su paz en medio de la aflicción. Fortalece a quienes enfrentan dificultades económicas. Dales el sustento necesario y abre puertas de oportunidad y de provisión. Oh Padre amoroso, concede sabiduría a los médicos, compasión a los cuidadores y fuerza a las familias que apoyan a los suyos en momentos de enfermedad y de prueba. Que nadie se sienta olvidado y que todos encuentren en Ti la luz que nunca se apaga. También te pido por aquellos que claman en silencio, sin voz ni fuerzas para pedir ayuda. Sé su respuesta y su consuelo. Derrama Tu amor en sus vidas y enséñanos a ser instrumentos de Tu bondad, llevando esperanza y apoyo a los que más lo necesitan. En Tu nombre santo confío y te pido que hoy se haga Tu divina voluntad, sabiendo que Tus caminos son perfectos y Tus tiempos siempre son buenos. Señor, en Tus manos coloco mi ser, mis sueños y mis luchas. Sé mi refugio y mi fortaleza. Que este día esté lleno de Tu gracia y que mi vida sea un reflejo de Tu amor. Y ahora te invito a ti a escuchar la palabra de Dios. Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Busquen lo esencial. Por eso les digo, no se inquieten pensando qué van a comer o a beber para subsistir. ¿O con qué vestirán su cuerpo? ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Fíjense en las aves del cielo. Ni siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros. Y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por más que lo intente, puede añadir una sola hora a su vida? Y por el vestido, ¿por qué se inquietan? Fíjense en cómo crecen los lirios del campo. No se fatigan, ni tejen. Y sin embargo, les digo que ni Salomón, en todo su esplendor, se vistió como uno de ellos. Pues, si a la hierba que hoy está en el campo, y mañana se echa el fuego, Dios la viste así, ¿qué no hará con ustedes, hombres de poca fe? Así que no se inquieten diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Esas son las cosas por las que se preocupan los paganos. Ya sabe el Padre Celestial lo que necesitan. Busquen primero el reino de Dios y hacer su voluntad. Y todo lo demás les vendrá por añadidura. No se inquieten por el día de mañana, que el mañana traerá su propia preocupación. A cada día le basta su propio afán. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, vamos a hacer una pequeña reflexión sobre esta lectura. En este pasaje, Jesús nos invita a descansar en la confianza de Dios, dejando de lado la ansiedad que consume nuestra mente y nuestro corazón. Sus palabras son un llamado profundo a vivir con fe, recordándonos que el Padre Celestial cuida de cada detalle de nuestra existencia. Jesús utiliza imágenes de la naturaleza para enseñarnos esta verdad. Nos habla de las aves que no siembran ni cosechan, y de los lirios que no trabajan ni hilan. Pero ambos reciben la provisión y el cuidado perfecto de Dios. Si Él hace esto por las criaturas tan pequeñas, ¿cómo no hará mucho más por nosotros, que somos sus hijos amados? El mensaje de este pasaje es claro. No debemos preocuparnos por lo que comeremos, beberemos o vestiremos, porque nuestra vida está en las manos de Aquel que sostiene todo el universo. La preocupación no añade valor ni alarga nuestros días, pero la confianza en Dios nos llena de paz y de propósito. Jesús nos anima a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Esto significa priorizar lo eterno sobre lo temporal, confiar en que al seguir sus caminos, Él cumplirá todo lo que necesitamos. No se trata de ignorar nuestras responsabilidades, sino de vivir con la certeza de que el Creador conoce nuestras necesidades y que proveerá en su tiempo perfecto. El llamado a no preocuparnos por el mañana es un recordatorio de que cada día tiene sus propios retos y Dios nos da la gracia necesaria para enfrentarlos. Cuando aprendemos a confiar en Él, dejamos de vivir bajo el peso de nuestras inquietudes y comenzamos a disfrutar de la libertad que proviene de saber que estamos en las manos de un Padre amoroso. Este pasaje nos desafía a vivir con mucha fe, confiando en Dios, no solo en las cosas grandes, sino también en los pequeños detalles, en lo más simple de la vida. Nos invita a soltar nuestras ansiedades y a descansar en su cuidado infinito, recordando que cada día es un regalo y que en Él siempre encontraremos lo necesario para avanzar. Amén y que tengas un bendecido día.